Continuación Nosotras, la marca experta en protección femenina te presenta a Amy Winehouse Yo me llamo Amy Winehouse He left no time to regret Kept his degree With his same old savior Me Yeah, my head high Yeah, my dream is right You don't want me out of my life Yeah, yeah I've been back to a while And I've been so far and over From all the wind we went through ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! Es la primera vez que nos tenemos de pie ¡Es impresionante lo que haces Amy Winehouse! Yo creo que en ningún lugar del mundo yo he visto mira, imita... pones en el Google imitadores de Amy Winehouse ella es la mejor tú eres la mejor, lejos, tus movimientos cómo te agarras el cuello, cómo hasta torce los ojos casi no abre la boca para cantar porque, o sea no voy a decir bajo la influencia de qué estaba, pero ella ella podría estar bajo cualquier influencia lo hacía espectacular, tú no estás sino bajo la influencia de la música que también es una gran influencia y es importante eres una gran artista quiero decirte que es un orgullo para este país que tú estés participando en Yo Me Llamo, de verdad, lo haces bien todo, exacto, todo gracias ay Dios, es emocionante para los que somos fans a pesar de la muerte de ella a mí me emociona estoy emocionadísima verte aquí es como ver los videos de ella y pasarla llena, uy sí, es impresionante yo estoy emocionada porque a mí me encanta Amy tengo esos discos, bueno apenas un par de los que grabó en casa y no, a mí me emociona, no puedo decir nada más perfecto gracias, muchísimas gracias ¿sabes qué? yo, es muy impresionante lo que tú haces es impresionante, de verdad para los que están en la casa seguramente lo toma una cámara, después otra pero nosotros tenemos aquí todo el personaje siempre entonces podemos ver que desde la primera hasta la última fibra está presente Amy Winehouse aquí de cómo de repente flesta las rodillas es todo, la mirada la mirada cuando teníamos aquí cerca era una mirada perdida yo te diría que en términos del arte pictórico lo que estamos viendo es hiperrealismo es hiperrealismo es un cuadro de Claudio Bravo el que tenemos aquí al frente así que gracias por ese talento es impresionante te felicito y te admiro increíble y con esos aplausos la despedimos del escenario a Amy Winehouse y el jurado ya lo dijo Amy Winehouse sin duda es una de las competidoras más más